Desde los estudios de grabación, pre-producciones internacional Y las dilemas, volumen 4, 4 Para que lo bailen y lo gocen, dándose la vueltecita Así, así Y para ti, huambrita, escucha esta mi canción Con cariño, te lo canta, ya tú sabes, tus papis Chiquita, bonita, ¿por qué te vas? Chiquita, bonita, ¿por qué te vas? Si te he dado todo, ¿por qué me dejas? Si te he dado todo, ¿por qué te alejas? Oye, huambrita, ¿por qué te vas? Si te he dado todito mi corazón Bueno, si tú quieres, ¿qué podemos hacer? Como dice nomás, hispana Si se va una, viene otra Y más mejor que tú, ¿ah? Si te vas, si te vas, que te vaya bien Si te vas, si te vas, que te vaya bien Si piensas regresar, será muy tarde Si piensas regresar, será muy tarde Si te vas, nunca más regresar, porque este pechito bueno Ya estará con otro amor Eso sí Y con esta canción Para que lo baile Para que lo goce Segundito tamay Déndose la vuestecita Y como lo baila Toda mi gente linda la lirio, papá Así Si cortas una flor, no vayas a marchitar Si cortas una flor, no vayas a marchitar Si tienes otro amor, no lo vayas a engañar Si tienes otro amor, no lo vayas a traicionar Y esto, que caiga el guante Aquí en ochante, nada más Chiquita bonita, porque te vas Chiquita bonita, porque te vas Si te he dado todo, porque me dejas Si te he dado todo, porque te alejas Y para que lo baile y lo goce Mis chocercitos careteros Cuidado con las curvas Que son chiquitas Pero peligrosas Oye Charly Si te vas, si te vas, que te vaya bien Si te vas, si te vas, que te vaya bien Si piensas regresar, será muy tarde Si piensas regresar, será muy tarde Si cortas una flor, no vayas a marchitar Si cortas una flor, no vayas a marchitar Si tienes otro amor, no lo vayas a engañar Si tienes otro amor, no lo vayas a traicionar Y para que lo baile Pre-producciones A checañar Con las palmitas arriba Eso Las inglemas Con cariño